Colombo americano de Bucaramanga, es muy grato hacer un reconocimiento a los 15 años del taller de gráfica La Huella, proyecto gráfico colombiano creado en el año 2004 y que tiene como objetivo el reencuentro y difusión de las técnicas gráficas tradicionales del grabado, coreografía, serigrafía, estilografía y litografía, así como también concientizar sobre la importancia que tiene el dibujo para el desarrollo de cualquier proceso artístico. Nos acompaña su director, Julio César Rodríguez, a quien damos la bienvenida, maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander, magíster en administración y pedagogía, docente universitario, realizador de varias publicaciones. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales a nivel nacional e internacional y ha recibido distinciones por su trayectoria. Nos acompañan también tres grandes artistas del arte latinoamericano a quienes saludamos y agradecemos su participación. Jovita Aguilar, mexicana, especialista en arte y cultura, licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, diplomado en Historia del Arte del UNAM, en la actualidad es la directora del Instituto Municipal de Cultura de Frennito. Ha coordinado y diseñado actividades académicas, dictado conferencias y talleres de historia, arte, educación y muchos más. Daniel Lagos, chileno, artista visual, grabador, licenciado en Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Arte de la Universidad Upla, ha realizado exposiciones desde 2012. Actualmente es investigador de la revista Biográfica Artes Territoriales, columnista de arte del diario La Estrella de Valparaíso. Agustín Rolando Rojas, cubano, grabador, dibujante de la Academia San Alejandro, artista plástico del Instituto Superior de Artes de La Habana, pedagogo, profesor universitario. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas desde 1986 y ha recibido importantes premios internacionales. Desde el año 96 reside y trabaja en Alberta, Canadá. Bienvenidos sean y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Los dejo con Rosabel Martínez y iniciaremos nuestro agradable diálogo con ustedes. Muchas gracias. Hola. Gracias, Elena. Bienvenida para todos. Es Julio César. Los amigos de La Huella, gráfica colombiana y del mundo. 15 años de La Huella. Cuéntanos, ¿cómo nace La Huella? La Huella es la respuesta a muchas inquietudes que tenemos nosotros en la universidad, en la etapa universitaria. Cuando entra y uno empieza a encontrar ciertas afinidades, entré como pintor y dibujante y terminé dedicándome al grabado porque pues no encuentro como esa satisfacción en la academia y debo salir a buscar otros nortes. En el camino me encuentro al maestro José Antonio Suárez Londoño, un gran grabador colombiano, el cual de una manera muy pedagógica y muy técnica me enseña lo que es el grabado junto con su taller La Estampa. Luego viajo a México, precisamente a la UNAM, a hacer una maestría en grabado. Conozco allí grandes grabadores muy interesantes que me aportan en buena parte. No logro terminar la maestría por cuestiones económicas. Regreso a Colombia, conozco otra serie de grabadores. Luego viajo a Chile en una periplo que estuvimos allá. Incluso conozco a Daniel, que es uno de esos maestros que con sus sabias palabras me ayudó a formar. Bienvenido a usted, Dani, y muchas gracias por estar. Entro también allá en Chile a conocer talleres de personas muy, muy, muy importantes que me ayudan a formar. Está Iván Lécaros, está Roberto Acosta, está Virginia Maluc, que son aquellas personas que me ayudan de una u otra manera a fortalecer mi aprendizaje. Luego regreso a Colombia y me voy para Cuba. Allí conozco otra serie de grabadores muy importantes en Cienfuegos. Está Rafael Cáceres Valladares, que inclusive lo trajimos aquí a Colombia. Está también el maestro Agustín, que de una u otra manera me ha enseñado muchas cosas. ¿Cierto? Y hemos logrado consolidar unos procesos de formación. A mi regreso a Colombia, pues, con esa idea de querer hacer algo por la gráfica, fundó un taller que se llamaba La Eñi. Por eso cuando Elena nos leía que el taller nació en el 2004, y si hacemos cuenta tendríamos 16 años, ¿no? En el 2004 se llamaba La Eñi. Pero nace La Huella en el 2005, cuando estando en un evento del Ministerio de Cultura, que eran los premios regionales en la ciudad de Pamplona, viendo las esculturas del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, veo en el suelo unas huellas de personas que habían dejado visitando las esculturas. Y ahí es donde nace precisamente La Huella como término que le permite cambiar a la ñ, porque era una letra que era muy difícil para comercializarla y divulgarla en internet. Así es que nace La Huella en el año 2005. O sea, tomaste la decisión, quiero hacer un taller de grabado, así como así. Eso nace solito, eso nace solito porque cuando uno empieza a llenarse en su casa de bastidores para serigrafía, de chapas para calcografía, de tablas y maderas para silografía y linografía, entonces uno empieza a que su taller de pintura se está reacomodando. Entonces te toca dejarle espacio a la prensa que llega, dejarle espacio a las mesas, los mesones, y nada, se convierte solito y nace solito y digo, bueno, esto es lo mío, ¿cierto? ¿Por qué de pronto no me dedico a la pintura si me iba re bien? Si todo en día, si todo, hasta los ejercicios de clase me los compraba. Nada, hay muchos pintores, hay cantidad de pintores y habían en ese entonces muy pocos grabadores. Entonces ahí es donde nace como esa necesidad de crear un taller que pudiese enseñar de manera fácil lo que es el grabado como tal. Y ahí es donde nace realmente el taller La Huella, en la necesidad de entregarle a Colombia un resurgir de las artes gráficas tradicionales. Claro, y Julio César, en estos 15 años, ¿qué es lo más satisfactorio que le ha dado este trabajo continuo, trabajo diario que ha estado haciendo? Sí, Elena, son tantas cosas bonitas, son tantas cosas bonitas que sería muy largo hacerle una narración de todas esas cosas, pero lo que más destaco es a mis amigos, realmente las personas que me apoyan, que me quieren y que me están permitiendo todo el tiempo estar vigente en el grabado. Que yo llego a un país de Latinoamérica y tengo amigos, cualquier país de América tenemos amigos que me reciben con las puertas abiertas, que me brindan, que quieren que estemos allá. Eso es lo principal, lo más delicioso que uno tiene con la camaradería de los artistas gráficos. Lo más valioso que uno hoy en día debe apreciar son esas personas que le dedican a uno su tiempo y eso es lo que realmente yo he logrado encontrar acá. Mire, tenemos hoy tres exponentes muy bellísimos de toda América, ¿sí? Sin ningún compromiso, aparte de sus múltiples ocupaciones, quisieron estar acá con nosotros celebrándolos, ¿sí? Al igual que ustedes lo están haciendo. Son amigos. El Colombo Americano para mí ha sido una institución que me ha apoyado muchísimo, muchísimo desde mi primera exposición como taller, ¿cierto? Entonces, eso es lo más valioso que yo rescato de estos 15 años de formación continua y de trabajo continuo con la huella. Claro. Gracias, Julio César. ¿Por qué optó por el grabado y por qué ha sido grabado en este siglo de la tecnología? Mira, eso me hace recordar mucho alguna vez que yo estaba acompañando a alguien en la universidad a presentar una exposición de grabado como su tesis de grado. Y yo estaba, yo ya era titulado y era un maestro, yo era como el maestro auxiliar de esa tesis de grado. Cuando los evaluadores, entre ellos, se comentaban por qué hacer grabado hoy en día si existen las fotocopias. El carácter de uno aquí en Santander es bastante fuerte y eso son casi que palabras insultantes para uno, ¿cierto? ¿Por qué hacer grabado en el siglo de la tecnología? Básicamente porque la pintura también existe. Entonces diríamos lo mismo, ¿por qué hacer pintura si existe la fotografía? ¿Por qué hacer fotografía si existe el video? Sí, son cosas y gustos personales y pasiones. Y nosotros los que somos amantes del taller, del oficio, pues nada, siempre buscamos lo más difícil. Entonces nos metimos por el grabado a hacer algo que para nosotros lo vemos fácil y es delicioso estar entre láminas, entre el cobre, entre el cine, entre el hierro, entre gubias, buriles y tener toda una estructura organizada porque es que un taller de grabado necesita un recurso, necesita una infraestructura. Entonces tal vez por ese amor y por esa pasión del oficio que me imprimieron mis maestros, yo creo que debo hacer honor a todo ese esfuerzo que llevamos haciendo grabado en los últimos 500, 600 años desde que se conoce como técnica, como oficio y como desarrollo de propuestas plásticas. ¿Quiénes son los amigos de la huella? Los amigos de la huella son todas aquellas personas como están acá. Mire, ahorita me enorgullezco de tener aquí a Jessica García, a Héctor Largo, a Óscar Salamanca, a Margarita Prada, a Asli, a César Augusto, todas aquellas personas que se dedican y sacan un espacio para creer y hacer algo por la gráfica. Mira, mira Jovita, por lo menos desde México, ella me decía, pero Julio César, usted dice que para hacer grabado, para hablar de grabado, tenemos que hacer grabado. Yo le dije, sí, usted hace grabado porque es que vive casada con un grabador y usted está inmersa con un grupo de amigos que son grabadores. O sea, yo le pregunto de grabado, yo muy seguramente sé que Jovita le puede dar información. Entonces, esos son los amigos de la huella, los que quieren dejar impronta, los que quieren salirse del montón de hacer lo mismo que todos los hacen y simplemente buscar un grupo de camaradería y compartir esas experiencias. Esos son los amigos de la huella, los que hacen parte de este gran conversatorio, de esta gran alegría que para mí significa poder celebrar con ustedes. ¿Y cómo se involucraron Jovita y Agustín y Daniel? Darles la palabra a ellos para que nos cuenten ellos cómo se involucraron en este proyecto de la huella y desde cuándo. Bueno, yo conocí a Julio César, no recuerdo cómo, hace varios años. En Facebook nos hicimos amigos y luego yo seguí a su página y bueno, yo antes que nada debo comentarles, yo soy historiadora de arte y creé junto con mi esposo, que es grabador, lo que se llama, bueno, primero un taller de gráfica en nuestro pueblo natal y luego el Centro de la Gráfica de Zacatecas, que bueno, ha sido una institución, se los sintetizo muy rápido, que ha creado una especialidad en gráfica y artes aplicadas para una universidad privada, creamos un premio internacional de gráfica en pequeño formato, un premio al mérito en la gráfica y bueno, hemos realizado múltiples proyectos colectivos sobre todo, con artistas locales de México y de otros países. Entonces, a lo largo de, nosotros vamos a cumplir 13 años del Centro de la Gráfica Zacatecas, pero yo tengo como promotora cultural 30 años más o menos y entonces cuando nosotros decidimos crear el Centro de la Gráfica Zacatecas, solo existía un taller, digamos, más o menos no profesional y otro en el Museo Manuel Salguérez, que era un taller, digamos, sí profesional, pero muy cerrado, no podía ir cualquier artista y nosotros decidimos abrir este espacio precisamente para promover la gráfica. Fernando como Julio César, pues también se fue dedicando a la gráfica y llegó un momento que solo hace grabado, ¿no? Y bueno, en este proyecto de difusión, pues yo siempre buscando cosas, cómo hacer, cómo difundir, encontré a Julio César y bueno, pues con mucho gusto porque bueno, teníamos un proyecto juntos hace años que por diversas circunstancias no se pudo realizar y entonces en una de estas publicaciones yo vi en su perfil que era el Día del Grabador y entonces dije, va, vamos a hacer un proyecto local para promover el Día del Grabador y a partir de ahí nosotros estuvimos, digamos, celebrando este día, pero yo me acabo de enterar hace meses con un conversatorio que hubo con otro grupo de grabadores que él lo había creado y yo no lo sabía. Entonces, bueno, ha sido un trabajo muy bonito y yo creo que el hecho de que se le haya ocurrido tener un Día del Grabador, pues ha sido yo creo que muy importante para todos quienes estamos, ustedes en la creación y nosotros en la promoción de la gráfica, ha sido muy importante porque también a partir de que nosotros empezamos a celebrar este día, en Zacatecas y en otros estados también se comenzó a celebrar. Entonces, ha sido como muy importante el hecho de que alguien tome la batuta, alguien tome la idea y diga, vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, yo creo que todos admiramos a Rembrandt, este maravilloso artista y grabador y entonces, pues, en ese sentido yo fue como me conecté con Julio César y con el taller, tenemos proyectos juntos, esperemos que poder realizar después de que pase todo esto tan terrible que tenemos hoy, pero bueno, antes que nada, pues también felicitarte, Julio César, de verdad es un gusto muy grande, un honor para mí que me hayas invitado a formar parte de este conversatorio y bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer, me parece que el hecho de que la pandemia nos haya permitido acercarnos de esta manera ahora, bueno, yo siempre recuerdo cuando hablo con un artista latinoamericano, yo como historiadora recuerdo mucho cuando me acerqué a Simón Bolívar, bueno, para mí América es una, somos hermanos, nos unen muchas cosas, tenemos comidas en común, palabras en común, en fin, muchas costumbres y me parece maravilloso poder estar aquí con ustedes y celebrar los 15 años del taller La Huella. Gracias, Jovita, muy amable. Gracias, Jovita. ¿Qué nos puede decir el maestro Agustín? ¿Me oís? Sí, señor. Bueno, primero que todo es un tremendo privilegio para mí ponerme en contacto con todos ustedes. En realidad, para serles muy honestos y muy sinceros, yo no estoy muy acostumbrado a hacer esto en el teléfono. Me acabo de comprar un equipo nuevo, un laptop nuevo, y tengo que empezar como todos, tengo que empezar de cero. Casi que he perdido una buena parte de la información que tenía en mi otro equipo. Pero de lo que se trata hoy es de celebrar. Y para celebrar, yo me siento muy honrado con que me hayan invitado. Hace ya, hace casi 15 años que este taller nació de la idea que acaba de describir Julio César. Y a mí me parece, y me ha parecido siempre, que el grabado siempre ha sido de grupos, de grupos sociales que comparten ideas, que comparten sintonías, que comparten deseos y que son muy positivos. Los talleres donde hay positividad entre las personas son muy reclamados de la atención del resto de los artistas. Cuando no hay una pasión compartida, cuando no hay un espíritu de positividad conjunto, la tendencia de los talleres es a desaparecer y a fraccionarse. Se fracciona. Hay fracciones de un lado y fracciones de otro. Ese no es el espíritu que yo vi en principio en Julio César. Así que déjenme decirles o permítanme decirles que hace creo que ocho años, o si no más, yo personalmente escuché a otra artista que se llama Beatriz Pestana Osuna, de origen venezolano y reside en Bolden, Colorado. Y ella fue la que me sugirió, Agustín, tú tienes una capacidad de información extraordinaria como grabador. ¿Por qué no creamos una plataforma, una página de grabado internacional? Yo, para serles muy sinceros, no soy una persona que tengo hábito de escribir. No escribo nunca ni libro, ni me interesa. Yo creo que yo he sido siempre un acumulador de, como se dice, de experiencia. Y soy una persona tan apasionada como cada uno de ustedes y me gusta compartirlo. Esta señora Beatriz Pestana me dijo y me convenció, tenemos que hacer algo para el grabado. Y asentí a crear una página que se llama Cream Makers in the World. Esta página tiene más de 17.000 personas en el mundo que la consultan. Yo solamente, como se dice, posteo información en ella y colaboro con esta artista que se llama Beatriz. Y estoy actualizándola a cada lado. ¿Dónde están las cosas buenas que yo he visto en este taller? En el taller La Huella. Primero, que hay una explosión, eso es lo que veo. Hay una explosión de artistas que quieren y tienen deseos de compartir sus experiencias. Para mí eso es vital. Yo quiero que los que me escuchan comprendan que muchas veces, o hay una gran probabilidad de ocasiones, en que nuestros países tienen, vamos a decir, que hay proyecciones muy distantes de las realidades que se vive en Canadá y en los Estados Unidos. Yo he tenido el privilegio de visitar algunas universidades, he tenido la oportunidad de compartir con muchos otros artistas. Yo no soy un artista conocido en este país para que me empiecen a conocer. Yo soy un artista que llegó aquí como inmigrante, y los artistas inmigrantes de origen hispano no siempre tenemos cabida. Eso quiero que lo interiorice. No siempre tenemos cabida en los lugares del primer mundo. Los talleres, esta es una pregunta que quiero responderles a todos, principalmente a Julio César, que me compulsó a responderlas. ¿Cómo yo veo la institucionalidad en lo que digamos que son los países del primer mundo? La institución comprendida entre las universidades, los talleres de graduado, las asociaciones, los centros, es tan diversa en los Estados Unidos y Canadá que no me alcanzaría el tiempo para hablarles de ellas. Pero vale que les diga y que les cuente que muchas de estas universidades, hay que desgrosarlas, son privadas o públicas. La historia de los talleres de grabado, de edición, de los Estados Unidos y de Canadá, nació precisamente para promover y editar la obra de muchos artistas que ellos consideran que forman parte de su nómina. Es bien difícil llegar a ellos. Yo quiero que sepan eso. Es bien difícil porque el tipo de trabajo que proyectan y que hacen no necesariamente está relacionado con el nuestro, que es de compartir experiencias. Les voy a poner un ejemplo. En el estado de la Florida existe un centro de investigación de la gráfica. Ese centro de investigación de la gráfica está adjunto a una universidad que se llama la Universidad de South Florida University. Es la Universidad del Sur de la Florida. Es el único departamento de gráfica oficial que lleva un tiempo, ¿cómo se dice? Promocionando grabado. Vamos a decir grabado en términos generales. Sin embargo, el estado de la Florida, que es donde tengo la mayor parte de los amigos que me conocen hace muchos años, no tiene una historia dentro de la gráfica reconocida. La historia de grabado de los Estados Unidos se remonta a 70 años atrás, cuando se fundaron los primeros talleres de Nueva York. son talleres específicos que recogen la historia de muchos grabadores con éxito. Me refiero a los años 50, 60, de esa parte que se llama Nueva York. Nueva York, Boston, en la parte este. El centro de los Estados Unidos, que es Chicago, y que tiene muy, pero muy, muy importante grabado, serio, trascendente. Y el extremo oeste, que es San Francisco y Los Ángeles, California. Y Albuquerque, que, por demás, es la historia de la ideografía, cuando se fundó allí el famoso Tamarín, y después el Gémini. Todo esto, todo esto se quiso trasladar de muchas formas diferentes al sur de los Estados Unidos y a Canadá, pero ha sido bien difícil. Yo no quiero extenderme mucho. Me gustaría que alguien me preguntara de qué quieren que les hable. Yo pienso que estoy muy nervioso y muy contento, porque primero que no sabía que estaba tanta cantidad de gente escuchando esta plática. A todos de corazón les felicito. A todos de corazón les invito a mi página. Esta página que yo tengo en internet y que no dirijo solo, sino que la dirige también Beatriz. Y que formemos parte de una estrategia. Yo creo que hoy día solamente va a subsistir, esta es mi opinión, no tienen por qué compartirla, hoy día solamente va a subsistir aquellas instituciones en medio de la pandemia, en medio de lo que está significando el presupuesto del mundo. Hay museos que van a cerrar, no sé si saben eso. Hay museos de arte del mundo que van a cerrar. El arte de la gráfica no se está impartiendo en muchas universidades como uno cree o como uno quisiera que fuera. Hay que tener conciencia de eso. Los talleres privados, los talleres públicos que tengan concordancia con lo que estamos viviendo hoy van a subsistir. El resto no va a subsistir. Hay mucha gente joven despistada, hay mucha gente joven que no tiene idea de lo que está aconteciendo en los primeros mundos. Hoy, para nadie es un secreto que muchos de los artistas de puntería, por lo menos de este país que se llama Canadá y en el cual vivo hace 25 años, emigraron a Europa, están en Asia. Hay muy poco presupuesto para promociones de proyectos de importancia. No siempre tenemos la suerte de que nos acepten un proyecto de magnitudes trascendentes, de magnitudes importantes. Y yo quiero que tengan claridad en eso. Todo lo que podamos hacer hoy estriba en la concordancia, en el respeto, en la convicción de que el grabado no va a desaparecer mientras exista gente como ustedes. Gracias. Y Daniel, ¿cómo se involucró con este proyecto? Sí, bueno, primero saludarlos a todos. Para mí es un verdadero honor estar presente en esta celebración de los 15 años del Taller La Huella. Felicitar a Julio por todo su tesón, por su gran empuje con este proyecto que ya lleva 15 años, que no es menor, dentro de lo que uno podría considerar como vía de un taller. Muchos empiezan y duran 5 años, 4 años y luego se diluyen. Como algo mencionaba el maestro Agustín por ahí. Entonces, de alguna manera, felicitarlo muy a fondo con todo y también, bueno, decir que me siento, bueno, muy privilegiado por la invitación que me hizo Julio. La verdad es que hay muchos grabadores acá en Chile o en Sudamérica que podrían estar, digamos, acá presentes y, bueno, gracias por haberme, por haberme hecho la invitación. La verdad es que yo a Julio, bueno, creo haberlo conocido al maestro Julio como en el año 2014, si no mal recuerdo, no estoy seguro, pero hace como 6 años, más o menos, Julio estuvo por Valparaíso haciendo un viaje hacia, más a Sudamérica, Chile, acá estamos un poco lejos de todo, pero, pero lo bello también es que estamos ahí siempre, digamos, compartiendo, sobre todo últimamente, compartiendo mucho los conocimientos en general los grabadores, había un boom interesante desde hace, diría yo, 5 años atrás, no solo en Chile, yo creo que en toda Sudamérica con el tema del grabado, con el cultivo de este lenguaje, con la exploración de lo que significa ser grabado. bueno, entonces, Julio ahí me comunicó que él estaba trabajando en un taller allá y que lo había fundado y bueno, me pareció en primer lugar meritorio porque tener un taller de grabado muchas veces no en la capital, no es fácil, no en la capital de nuestros países, sobre todo en Sudamérica, no es muy fácil, hay que accionar mucha gestión, ¿no es cierto? Mucha gestión cultural, mucha como política de obra, como se dice, para poder hacer que el taller subsista y entonces de alguna manera Julio lo ha sabido llevar muy bien y en ese sentido yo también me vinculé en gran manera con mi amigo porque yo estuve, tuve la suerte de estar en Bogotá estudiando en el año 2005 en la Universidad Javeriana en Bogotá, estudié grabado allá estudié con Alfonso Álvarez que a propósito nos acaba de dejar lamentablemente y va todo mi agradecimiento y mi cariño para el maestro donde esté ahora, gran amigo y bueno, en ese entonces yo ya me di cuenta que en 2005, bueno, Bogotá en todo caso tenía mucha vida en el ámbito gráfico y yo allá fui a a coger ciertas herramientas técnicas que no había logrado por lo menos acceder a las que no había logrado acceder en Chile entonces siempre he tenido de Colombia ese ese cariño ese respeto además por por esos quijotes gráficos que hay allá ¿no es cierto? grandes referentes que logré conocer allá no sé Roda por ejemplo y otros grandes maestros que yo desde acá no tenía ni idea ni nunca había visto su obra ni nada por el estilo entonces en ese sentido desde ahí digamos se reforzó más todavía el vínculo con Julio por esas vivencias que yo tuve en su país entonces eso fue una cosa muy de sentimiento digamos y siempre desde ahí digamos bromeábamos con Julio yo le comentaba que acá yo vivía y desde donde estoy transmitiendo ahora es de Temuco no de Valparaíso porque yo en cierto modo trabajo en una universidad acá en Valparaíso en la Católica de Valparaíso pero tengo mi taller acá en Temuco acá en el sur de Chile entonces de alguna manera intento desde acá también hacer grabado y intentar posesionar este lenguaje que en esta ciudad en particular no es muy conocido entonces bueno podría hablar más digamos acerca de lo que es y lo que ha sido últimamente los los eventos y el cultivo de la gráfica en Chile pero yo creo que bueno podemos seguir contando un ratito más de eso pero eso muchas gracias también gracias por supuesto esta es una esta es una pregunta para todos ¿cómo ven el desarrollo de la gráfica en sus países? Jovita empecemos por Jovita Jovita está sin audio perdón bueno nosotros tenemos una gran tradición en la gráfica solo hay que recordar a José Guadalupe Posada a Manila a Picheta que fueron grabadores del siglo XIX principios del XX y bueno una gran tradición en la gráfica en la Academia de San Carlos se enseña desde su fundación la gráfica entonces y prácticamente todos los artistas en México practican la gráfica por otro lado bueno tenemos tres yo podría decir que tenemos tres grandes centros de desarrollo de la gráfica en México uno obviamente la Ciudad de México que pues no solo hay los talleres digamos formales dentro de la licenciatura en artes plásticas ya hay especializaciones y hay posgrados y demás pero otras universidades públicas también enseñan gráfica y hay muchísimos talleres que desarrollan no solo la enseñanza la formación la promoción y también la comercialización de la gráfica luego tenemos el Oaxaca que es uno de los centros más más importantes hay que recordar que ahí bueno Toledo jugó el artista jugó un papel fundamental en donde él desarrolló de muchas maneras la gráfica en su centro que creó de San Agustín Netla hay un taller muy importante de gráfica en donde no solo realizan talleres y carpetas colectivas y residencias intercambios sino también exposiciones con casi todos los países entonces ha sido muy rico y gracias a eso bueno la gráfica de Oaxaca podría decir quizá que es la más importante y luego tenemos Zacatecas que también nosotros pues aquí hay una gran tradición porque tuvimos tres maestros muy importantes en el siglo XIX que fueron formados en la pandemia de San Carlos y que regresaron a Zacatecas y formaron imprentas que bueno hay que recordar que en el siglo XIX las imprentas pues era el espacio donde se desarrollaba principalmente el trabajo de la gráfica con las ilustraciones los dibujos que se hacían para impresión de revistas de volantes etcétera ¿no? entonces estos estos artistas pues dejaron una gran tradición luego tenemos artistas Zacatecanos también muy importantes que dejaron como una huella como Julio Ruelas no sé si lo conocen Julio Ruelas fue uno de los grabadores más importantes él fue el ilustrador de la revista moderna en donde estuvo Amado Nervo y muchos otros artistas escritores pintores y demás y entonces siempre ha habido una gran tradición y en Zacatecas hoy podemos decir seguramente hay más de 50 talleres de grabado hace apenas unos años que se enseña el grabado de manera formal en la licenciatura en artes el primer espacio digamos que se creó un taller independiente es el taller Julio Ruelas que fue pues obviamente en honor a este a este artista y de ahí bueno tuvo una época muy importante donde los artistas ganaron premios internacionales y tuvieron una presencia muy fuerte en el Museo Nacional de la Estampa en fin y a partir de ahí se creó este otro taller que yo les decía del Museo de Arte Extracto Manuel Pelgueres luego creamos nosotros el Centro de la Gráfica de Zacatecas y a partir de la presión de Centro de la Gráfica puedo decir que como una gran un gran deseo de muchos artistas de tener sus sus tórculos de tener sus prensas de desarrollar talleres luego poco tiempo después también se van creando talleres de grabado en algunos institutos municipales como el de Zacatecas de Fresnillo de Guadalupe en fin entonces bueno hoy puedo decirles que pese a que no hay una licenciatura en grabado ni hay una especialización propiamente pues si hay una gran un gran dinamismo tenemos grabadores muy buenos hay mucho talento en Zacatecas el maestro Manuel Felgueres decía que debajo de en Zacatecas debajo de cada piedra había un artista y si hay mucho talento y debo decirles algo que ahí si lo quiero presumir y me enorgullece mucho porque yo con mi trabajo de promoción cultural he fomentado el coleccionismo de gráfica desde hace muchísimos años y hoy puedo decirles que casi voy a exagerar pero en casi todas las casas de las familias que pueden comprar un grabado hay obras de arte en sus casas es un trabajo muy fuerte que yo he hecho y muchas otras personas tenemos dos galerías relativamente importantes en fin hay un dinamismo muy fuerte los artistas son muy buenos hay muchos muy buenos pero sobre todo prácticamente los artistas que tienen talleres en sus casas en sus propios espacios pues también dan talleres también imparten también generan comunidad con otros creadores y eso bueno puedo decirles el grabado en Zacatecas es me parece que más importante incluso que la pintura muy interesante Julio César cuéntanos cómo estamos aquí en Colombia nosotros estamos acá con un renacer cierto de un tiempo para acá sobre todo en los últimos tres cuatro años ha empezado a haber un boom en Colombia que ha sido importante porque de pequeños talleres de pequeños grupos de colectivos de estudiantes sobre todo de artes plásticas y diseño gráfico se viene gestando un movimiento fuerte juvenil en torno al desarrollo de la plástica gráfica si estábamos aletargados era muy difícil en Colombia conseguir materiales para grabado conseguir quien hiciera los tórculos y tocaba traer los importados y eran muy costosos el papel era difícil y eso vino cambiando con una serie de artistas que nos dedicamos a ese oficio como a dar y a masificar las artes gráficas como tal sacarlas del escondite en que las tenían y pues a no depender de ello porque teníamos la concepción que si no verían vendíamos grabados no podíamos subsistir entonces algunos hicimos otras cosas pintamos ilustramos hacemos diseño gráfico pero a la par estamos llevando el grabado y eso nos ha permitido que ya empecemos a figurar no más acá en Bucaramanga acá en Bucaramanga el grabado ya ha tenido un periodo fuerte cuando en la escuela departamental de artes el Dicas se trajo una prensa estamos hablando de los de los setentas y principios casi que finales de los ochenta pero eso se acabó los grabadores de la época se dedicaron a otras cosas ya entonces eso se durmió acá por acá está el maestro Salamanca que no me deja mentir de repente aparece la huella y empieza como con ese oficio a empezar a traer exposiciones internacionales y uno de los objetivos era formación de públicos con la formación de públicos hoy en día ya quince años después nos podemos dar cuenta que en las exposiciones ya aparece grabado entonces ya es fácil identificar que hay una serigrafía que hay un agua fuerte que hay un buril que hay un mesotinto cierto porque nos hemos dado la tarea desde distintos puntos en el país de poder entregarle al público eso que no había entonces encontramos movimientos fuertes en Popayán en Cali en Armenia en Bogotá en Tunja en Barranquilla en Medellín y en Bucaramanga o sea ya nos distribuimos y ya tenemos ya podemos hablar de que se está haciendo algo en favor del grabado pues obviamente estamos años luz de países como México de países como Chile que tienen una formación vinculada a la gráfica al desarrollo de la gráfica inclusive la misma Cuba muy fuerte con relación a nosotros pero bueno se tenía que hacer algo y el grano de arena que nosotros le aportamos desde lo que estamos pudiendo hacer y con ayuda de instituciones como la que está ahorita apoyándonos pues créanme que el grabado siempre va a salir adelante pues esto es de mucho oficio de no de fallecer se cierran cantidad de puertas ustedes no saben cuántas puertas no se me han cerrado cuántos portazos mi nariz no es chata por nacimiento sino de los portazos que me han dado todo el tiempo pero no pasa nada uno se vuelve uno se vuelve como repelente a esos portazos y si me cerró esta pues abrimos por otra no pasa nada y así hemos logrado hacer y Oscar se ríe el maestro Oscar se ríe porque él sabe que también la nariz de él también se volvió así casi que como la mía chata y torcida debido a eso lo mismo las demás partes de aquí de Colombia pero nada uno se vuelve terco necio y vamos vamos para adelante la gráfica vive mientras que existan personas que como yo como los que están aquí presentes como nuestros amigos como Agustín Daniel Jovita Rosabel Elena bueno todos los que están acá presentes Padilla Largo bueno todos los que están aquí presentes hagan eco de eso que es el grabado por eso precisamente el aporte y eso se me olvidó decir la anterior intervención el aporte y Jovita me lo recuerda y gracias a México que me hace ese reconocimiento le entrego al mundo desde aquí desde Pidecuesta desde mi casa desde Tarela Huella el Día Internacional del Grabador ya lo está celebrando todo el mundo ya el reporte que tenemos año tras año es que tenemos seguidores y muchos seguidores que están haciendo en sus talleres ¿qué es el Día del Grabador? pues simplemente celebrar un día en especial hay Día de la Papa hay Día de la Yuca hay Día de todo para todo pues hacía falta el Día del Grabador y bueno el santo mío mi santo que le rezo todas las noches es San Rembrandt ¿cuándo nació San Rembrandt? pues el 15 de julio ¿qué otro día podría ser el Día del Grabador? este este Rembrandt mírenlo como me mira yo lo cargo para todos lados y ahí creamos nosotros el Día del Grabador el aporte para que nos unamos en medio de risas en medio de todo pero bueno eso es lo que fortalece y de pronto esa energía que le transmito a mis compañeros hacen que desde sus talleres hagan lo mismo entonces ya están celebrando este año la Municipalidad de Frenillo me entrega un reconocimiento aquí aquí está la autora precisamente en que un país ya lo toma y lo forma o sea ya no es solamente Piedecuesta es Colombia es México lo está celebrando Chile lo está celebrando Argentina lo está celebrando he tenido reportes de que en Malasia están celebrando el Día del Grabador y donde se creó acá con nosotros con qué intención con el día de celebrarnos un día y estamos grabando todos los días entonces la gráfica en Colombia está viviendo sí tenemos en cuenta por ejemplo el maestro Enrique Hernández que se acaba de ir también de estar por ahí que ha luchado durante los últimos 50 años ese señor sí que me lleva tiempo haciendo lo mismo que yo estoy haciendo sí pero bueno lo importante es que estamos haciendo algo lo estamos haciendo de corazón lo estamos haciendo con pasión pero sobre todo lo estamos tratando para que las nuevas generaciones de artistas tomen como esta esta línea sí me daba una envidia grande de esas chéveres cuando Jovita decía que en cada casa había un grabador sí aquí en Bucaramanga en cada casa hay un pintor sí uno se para en el centro de Bucaramanga y encierra un metro cuadrado y mete un número de personas el 90% son pintores y los otros 10% o venden las pinturas para ellos o hacen los bastidores para ellos y grabadores no conseguíamos ninguno ahora estamos tratando de cambiar eso eso es lo que yo puedo decirles desde mi perspectiva de lo que hemos hecho de lo que hemos encontrado y lo que tratamos de seguir hacia adelante maestro Agustín usted que nos puede decir del desarrollo de la gráfica allá en Canadá está sin audio maestro ¿me oye ahora? sí señor ahora sí bueno déjenme hablar de dos cosas diferentes número uno yo resido y trabajo en Toronto Canadá no Alberta hace 25 años desde luego que eso no me pone en ninguna situación demasiado ventajosa como para poderles hablar de qué cosa está haciendo un país tan grande como este en términos de grabados yo nací en La Habana ya ustedes lo saben pero les voy a hablar les voy a tratar de transmitir mi experiencia Canadá no es un país que tiene una tradición como si la tiene los Estados Unidos dentro de grabados Canadá un país tan grande no tiene o no ha tenido la iniciativa que sí ha tenido todos los países latinoamericanos juntos de editar bienales concursos eventos estas cosas más bien se hacen en talleres adjunto a universidades adjunto a por ejemplo un taller público la ciudad de Toronto tiene un taller grande que se llama Open Studio a ese taller tiene una estructura como tienen todos los demás lugares y se puede hacer aplicaciones de residencia de exposiciones todas las cosas en ese sentido el grabado canadiense no tiene insertado a Latinoamérica en la perspectiva de la cual ustedes están hablando yo quiero que tengan claridad en eso Toronto tiene Open Studio está el taller Atelier Press Papier en Montreal que es la otra ciudad en importancia en este país grande que se llama Canadá está el otro taller importante en Trois Fivier que tiene que tiene por regla la organización y la difusión de la trienial de Trois Fivier antes era una trienial ahora una bienal por invitación o sea no es una bienal internacional como está estipulado en otros sistemas de promoción de estos eventos donde las personas no son como se dice de alguna forma atropellada por por su religión por su nacionalidad por el tipo de obra o en el caso peor por la edad yo no puedo por ejemplo participar en un evento porque tengo 60 años y hay eventos que son para los jóvenes hay eventos que son para los menos jóvenes en fin de esto les hablo lo que yo si he visto aquí me voy a tener un poquitico lo que yo si he visto que si ha ocurrido es que hay cada vez más una tendencia a individualizar los talleres por ejemplo yo no tengo 100% acceso a open studio como no sea que tenga que imprimir una pieza muy grande que se pase de un metro porque yo tengo mi prensa aquí pero hay que pagar para entrar ahí hay que pagar 60 dólares por un día de trabajo que durante este tiempo la gente no imagina hay que pagarlo todo todo se paga el papel el tiempo los materiales que o sea como existe como regla en muchos otros lugares Europa Asia en todos los lugares que es lo que yo veo que no tiene mucha concordancia con lo que se me está preguntando o están como 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 están estos como están funcionando estos lugares estos lugares en la mayoría de los casos están funcionando por subsidios que ofrece entidades privadas entidades financieras personas físicas que aportan un cierto dinero para que ejecuten residencias artísticas invitaciones artistas en fin todas estas cosas no tanto así el trabajo que ustedes o que hace Julio César que es de de interacción entre todos nosotros vamos a hacer vamos a hacer vamos a proponer invadir otros lugares otros espacios públicos con este fenómeno que se llama la celebración del día del grabado vamos a decir hay otro día que se que se ha proclamado una artista norteamericana que se llama el día de la impresión creo que hay dos cosas muy muy importantes para mí por lo menos que es que en nuestras escuelas no se enseña a imprimir o sea la gente tiene como práctica hacer una obra pero a nadie se le enseña como imprimir la obra eso yo no aprendí a imprimir yo aprendí a imprimir observando mirando y con los paros que le da la vida a uno porque también me confundí guiones de veces en fin de esto es que se trata este intercambio se trata de que cada cada uno de ustedes esté aportando algo porque yo no puedo hablar con todos pero estoy seguro que a partir de hoy la gente va a empezar a cuestionarse a preguntarse de dónde salió este hombre de dónde salió aquel de dónde salió el otro y esto es válido para mí para mí y para todos ustedes para pesquisa yo soy básicamente un pedagogo un grabador que he dejado de pintar por muchos años porque me gusta el grabado porque siento pasión como Julio César y como creo que cada uno de ustedes señora Jovita le estoy profundamente agradecido por esta iniciativa que usted ha tenido que considero vital usted ha logrado que la gente consuma grabado mire yo le puedo decir que hay en este momento 10 talleres en Europa que tuvieron esta iniciativa y la gente no consume grabado y estamos hablando de Europa estamos hablando de Bélgica estamos hablando de Holanda estamos hablando de Dinamarca yo hice una residencia en Dinamarca estamos hablando no de Latinoamérica de Europa usted puede considerarse como un gran logro el hecho de que haya personas que estén consumiendo grabados colocar un grabado en la pared y que no solamente lo cuelguen sino que que se contagien es como diría Julio César si está friendo que el olor llegue a todas las casas cercanas porque es así que se contagia no sé si hay alguna otra cosa que me puedan preguntar le doy tiempo para otros muchísimas gracias gracias maestro que nos dice Daniel bueno en realidad en Chile como yo algo lo comenté y no solo en Chile sino que en Sudamérica siento yo así como lo comentaba Julito el grabado está teniendo una especie de una un un reflorecimiento un cierto un reflorecimiento en particular acá diría yo que en Chile bueno son tres ciudades las que han aglutinado por así decir esta la práctica de la arte gráfica desde mucho tiempo atrás y en general bueno Santiago que es la capital Viña del Mar que está en la zona centro pero hacia la costa y Concepción que está al sur esas tres ciudades son las que en general están o podrían estar porque aún no se escribe una historia del grabado en Chile así como digamos de manera ordenada y sistemática no es cierto con todos los referentes etcétera pero si se hiciera una historia del grabado en Chile tendría que contemplar esas tres ciudades ¿no es cierto? Concepción en el sur Santiago en el centro y Viña del Mar Valparaíso en la centro costa ¿qué es lo que pasa? que esta esta explosión de creatividad dentro de la arte gráfica que se está dando ahora último diría yo que se mantiene más o menos dentro de las mismas regiones de las mismas regiones que que de alguna manera cimentaron el nacimiento en Chile de la arte gráfica es decir no se ha extendido hacia otros hacia otros territorios dentro del país hacia en el norte están haciendo un taller de grabado en Atacama muy al norte bueno en Valdivia también es interesante porque los talleres en general sean los talleres particulares en general como el de Claudia Monsalve por ejemplo han surgido al alero un poco de la universidad austral que la universidad si educa en cuanto al grabado y a los procesos creativos que este conlleva en Punta Arenas también hay algunos talleres pero en general diría yo que esa esa explosión se da en los mismos lugares donde el grabado se estableció desde los años 40 fue en esa década más o menos en la 39 año 39 40 cuando en las regiones empezaron a haber pequeñas escuelas independientes por ejemplo en la escuela de bella arte de viño del mar con carlos hermosilla que empezó a enseñar grabado ahí y desde ahí que en Valparaíso se conoce el grabado en concepción también el maestro Julio Cámez empezó a enseñar y así en Santiago posteriormente casi en los años 60 se funda el taller 99 con Nemesio Antunes entonces y luego vienen lo que fueron las bienales latinoamericanas del grabado dentro de los años 60 que fueron una por así decirlo un gran evento que se que durante toda una década entre el 60 y el 70 no es cierto dio origen como a cinco bienales donde venían artistas de todo el mundo canadienses de todos los lugares y y bueno eso prácticamente con el con el ascenso digamos del del régimen militar digamos de alguna manera se agota y bueno la figura grande ahí fue Nemesio Antunes que es un grabador señero digamos para nosotros los chilenos pero bueno volviendo volviendo más a la actualidad sí hay muchos talleres hoy día que están surgiendo y mucho mucha juventud que está haciendo grabado y de alguna manera siento yo que lo bonito es que se deja seducir por estos procesos que son tan bueno por un lado contagiosos pero por otro lado donde existe tanta manualidad siempre en el trabajo todavía afortunadamente diría yo existe ese ese reto de repente de enfrentarse con la matriz de poder abordarla depende de la matriz con la que uno trabaje la técnica pero ese proceso los muchachos hoy día lo están complementando con un montón de investigaciones y por el lado digamos más de lo conceptual o de la misma materialidad y está viendo un montón de indagaciones y no sólo acá en nuestro país sino que lo hemos visto ahora con este tema de la lamentable pandemia pero por otro lado la pandemia lo que ha también detonado es una serie de vínculos a nivel sudamericano por ejemplo como el vínculo gigante que se ha armado entre talleres con esta agrupación que el maestro Martín Goncalves por ejemplo levantó desde Uruguay con la red latinoamericana de talleres de grabado y afines que es súper importante y donde cada sábado se reúnen los maestros digamos a mostrar sus procesos de obra sus propuestas y es muy muy interesante y lo mismo pasa también con el grupo de grabado menos tóxico que comanda de alguna manera Pablo Delfini de Argentina Susana Groisman la maestra Virginia Maluc de acá de Viña del Mar de Chile Margarita también de Colombia la maestra Margarita Rojas de la Universidad del Bosque y una serie de diría yo de propuestas que se han estado levantando en el último tiempo no tan solo en Chile insisto sino que a nivel de todo Latinoamérica de todo Sudamérica perdón tanto en Argentina no cierto en Ecuador también con el maestro bueno Santiago Fernández creo que se llama no cierto también Hernán Zúñiga Alván que es un poeta y grabador que ha estado enseñando no cierto desde la Universidad de las Artes en Guayaquí y bueno eso yo creo que a uno lo anima en realidad y da cuenta de la generosidad que hay entre los pares y creo que hace mucha diferencia con lo que plantea el maestro Agustín que es esa especie de amor de cariño no cierto de los vínculos que se generan entre los maestros de los talleres y que no pasa digamos muchas veces en los países que no cierto son más top o más desarrollados y nosotros estamos logrando eso y ha sido muy enriquecedor la verdad hemos aprendido mucho unos de otros de maestros colombianos de maestros argentinos etcétera bueno podría hablar más pero más o menos yo estoy feliz de que eso esté pasando y creo que paradójicamente la pandemia como activó las redes sociales mucho más entonces se han ido borrando esas fronteras geográficas que nos separaban tanto de alguna manera no cierto Chile en particular tenemos una cordillera gigante el mar por otro lado que nos separaban de todo y gracias a esto nos hemos ido vinculando mucho más con todo Sudamérica bueno eso muchas gracias ahora me gustaría los que quieran prender las cámaras y me gustaría que el maestro Oscar Salamaca que lo veo a que está acompañándonos desde el principio nos haga algún comentario sobre el taller La Huellas sobre todo lo que hemos venido hablando en estos momentos bienvenido maestro Oscar Oscar está sin audio quitar el micrófono gracias primero que todo agradecerles el espacio felicitar a Julio por este emprendimiento que ha tenido con el trabajo no solamente en el ámbito local como él lo ha dicho empieza en la editorialidad de Marco de los hobbits luego poco a poco pues va creciendo y empezando a conquistar como los espacios de la región y luego empieza también a contagiar a otras comunidades que también hemos estado como un poco al margen de esa centralidad porque no sé cómo ocurrirá en Canadá o en Chile o en México con relación a la no sé si si se vive esa centralidad que tanto nos está matando nos está causando muchos problemas esa centralidad porque al parecer lo único que importa es lo que ocurre en la capital y lo que ocurre en las provincias lo que está al margen pues simplemente no importa entonces el hecho de que desde la desde esa línea digamos marginal esa línea estar por fuera ser un outsider en doble sentido lo digo porque es que resulta que el grabado es digamos que es una técnica en desuso grabado únicamente la hacen aquellos románticos personas que más tiempo en los procesos que ni siquiera en las ideas o bueno eso es como la eso es eso es como digamos como la como la historia negra el grabado que se ha quedado digamos al margen de lo conceptual no sé si de repente se está desconectando mi sí sí un poquito sí es el audio intermitente intermitente no son tus pensamientos es tu audio no venía comentando venía comentándoles que comentándoles que digamos el progreso que ha llevado Julio al grabado ha sido como y eso ya es difícil porque estamos en un mundo del arte que no requiere técnica digamos para hacer arte hoy no se requiere ni siquiera la técnica se requiere otras cosas como por ejemplo hacer de la vida del artista una historia sí o o el shock o la espectacularidad pero no tener una técnica entonces sí así es el hecho de que de que el hecho de que de repente pues Julio haya decidido embarcarse en una técnica tan dispendiosa como es esta tan limpia sobre todo porque yo reconozco que la técnica del grabado es limpieza todo el tiempo pues es incómodo ¿no? yo tengo digamos pues tengo una experiencia con el grabado yo empecé el grabado lo empecé en la universidad con un profesor un profesor que parecía como un un duende de un bosque ese profesor Dios Correa es Pérez que tenía como un montón de cosas metidas en su cabeza eminencia como unas como unos monstruos como unos dragones que salían y como que lo portían a uno y como que ese grabado de tan corrosivo precisamente este viernes este viernes que viene vamos a tener un conversatorio con el maestro en el en el internet bueno en acceso libre y digamos que yo le debo mucho la fascinación por el grabado a él porque me parece increíble que que un que unos químicos pudieran morder el metal y que el metal era como y luego tuve la oportunidad de estudiar con Roberto de la Mónica en la ciudad de Nueva York grabado ese maestro no le entendía nada porque bueno ni hablaba inglés ni hablaba portugués ni hablaba español pero hablaba también con el lenguaje del grabado es un lenguaje universal y bueno mis compañeros eran del y por ella nadie hablaba ningún idioma pero todos hablábamos ese lenguaje común de la tensa el estudiado como conocí yo como conocí yo a Julio y como de repente también hicimos un proyecto con Julio acá en Pereira resulta que Julio tiene desde hace varios años tiene un archivo envidiable de grabados que ha venido recogiendo en todas esas itinerancias itinerancias que ha logrado digamos materializar pues una especie de colección básica y que amablemente pues él él viaja con la colección pero permite que la también abra otros caminos entonces llega la colección aquí a Pereira un proyecto dispositivo que yo lidero acá desde el año 2002 2012 que se llama el Muro Líquido y pues decidimos invitarle a ese proyecto y entonces vino Julio el primero de marzo del 2018 trajo 123 artistas se vincularon 28 países 4 continentes este Muro Líquido pues fue un como una especie de de empuje que se le dio también a la técnica grabada aquí en Pereira porque de todas maneras esta ciudad al igual que Bucaramanga lo está comiendo no lo sé tiene mucha necesidad por lo técnico y eso técnico en un lado también con lo conceptual las escuelas tienen digamos sus clases de grabado pero son muy precarias de repente hay mucha desinformación también con el grabado el grabar no es simplemente no es simplemente pasar un buril sobre una superficie es mucho más es como espacio como la disposición de los materiales es como encontrar la fibra es enamorarse también de las tintas y también ser pulcro en la presentación esas cosas que parecen ser tan obvias para nosotros en realidad es una gran falencia que se ve en las escuelas de arte porque en las escuelas de arte es como mucha premura siempre con la improvisación por delante el grabado no es una cosa de improvisación el grabado requiere requiere un proceso requiere un método un sistema y además yo tengo para rescatar algo como ya para despedir me tengo como para algo del grabado que es que el grabado es como el leto de ética que uno hace yo me reconoce como pintor de repente uno en la carrera 15 de repente yo salí por allá debajo de una piedra de pinchote o la piedra que mi papá decidió arrojar por allá en Gonzaga o en San Gil pero bueno yo me reconozco como pintor y cada vez que alguien me dice que le muestre mi obra yo saco el grabado porque el grabado es el esqueleto el grabado está como toda la como toda la síntesis gráfica y el sistema también de pintura muchas gracias compañeros por cederme la palabra gracias gracias nos comenta Julio César que está el maestro Pedro Lava desde Italia si nos quieres comentar algo hola buenas como está bienvenido buenas noches me sienten me escuchan perfecto primera vez que hablo con esto buenas noches a todos aquí es buena noche son las medianoche pues estoy aquí en Italia yo emigré en el 98 son ya 22 años que estoy aquí por muchas razones como ya ustedes saben un poco la historia que está sucediendo en Venezuela pues yo escape un poquito antes de que se escatenara todo el infierno bueno que más decir tantas cosas de la incisión de aquí perdón aquí se dice incisión gráfica que sería el grabado entonces me viene de decir incisión en vez de la palabra grabado bueno el grabado calcográfico para mí ha estado una experiencia propia de amor a primera vista precedente en el tiempo pues era yo también como casi muchos iniciamos como pintores en las artes plásticas más más a la mano aquí tuve la oportunidad de conocer un maestro incisor y grabador y me presenta lo que es la la calcografía de ese momento de la primera lastra como creo todos han pasado por esto el amor ha estado increíble ver la primera lastra que viene hecha estampada la pasada por el torquio por la prensa perdón es una experiencia única siempre ninguno olvida su primera novia es como la primera estampa que se hace siempre este amor que viene fuera de ahí en adelante les puedo decir que el caballete y la caja de óleo desapareció eso es solo inquiostro puntas y torquio y carta de ahí en adelante me he dedicado solo a esto aquí en italia yo vivo en la provincia de venecia estoy cerca de venecia a media hora 40 minutos en tren hace dos años tres años dos años más o menos hicimos una creamos una pequeña escuela de arte enseñamos pintura caligrafía y tenemos la gráfica como la joyita dentro de esta escuela porque a decir la verdad son pocas escuelas de arte que tienen que tienen la posibilidad de dedicarse a este a esta arte claro aquí tenemos a venecia que tenemos dos o tres escuelas de arte muy importante la academia de venecia de bellas artes y tenemos dos o tres escuelas privadas de gráfica propios dedicadas al grabado gráfico pero vivimos lejanos o sea no hay una real competencia detrás de nosotros sino una armonía total detrás de los grupos del grabado actualmente como todos estamos pasando este momento de 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 encierro de de estar cerrados en casa gracias a a este medio pues estamos haciendo un poco más la comunicación a nivel mundial no no es el primer la primera vez que me conecto hemos ya tenido otras oportunidades de conectar y hablar con el resto del mundo aproveitando esta esto social que tenemos ahora esto es increíble poder verlos a todos ustedes estoy viendo muchos aquí veo aquí al paisano julio y tantos otros que que decir es una bellísima oportunidad de poderlos conocer a todos al menos virtualmente que altro fra poco me tendré que ir a dormir mire mañana se trabaja son las 12 de la noche ustedes que horas son allá ahora 6 de la tarde hora de cena yo la cena la hice ya hace tiempo y bueno que más de resto empeñándose en participar en concursos en hacerse un poco moverse a nivel mundial sobre estas cosas bienales participaciones en muestras exposiciones internacionales a ver un poco y aprovecho como como buen latinoamericano meter el poquitico de mi tierra de Venezuela pero siempre en un poco de voz de protesta de manifestación sabe que la calcografía siempre ha estado esta oportunidad de comunicar y de manifestar las opiniones estoy usando este medio un poco para hacer conocer un poco la dificultad que estamos pasando en nuestro país en Venezuela de esto pues le estoy aquí también una noticia que apenas recibí hace un par de días tuve el honor de ganar un primer puesto en una bienal importante en nuestra zona pues esto estuvo una sorpresa muy 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 buena que te da propio de nuevo ese empuje para continuar a trabajar es una bienal la bienal padre diego donati es en la región de la perulla es la sexta edición que hacen de esta bienal lo más bonito que sucede en estos concursos en estas cosas es que no tanto es ganar sino con quien has participado y es una bienal que reúne mucha gente muchos artistas importantes y pues el honor más que de ganar es de estar junto a estos artistas eso es lo que te llena más no pienso yo que como lo pensamos casi todos nosotros más que el puesto ese con quien hemos participado bueno esta es una de las de las cosas apenas ahora habemos terminado también otra otra muestra internacional a vicenza que se llama mirror face to face es es una muestra donde meten en confronto dos países este año fue dedicado Italia y Bulgaria y se hace simultáneamente en los dos países sea en Italia y en Bulgaria estuvo una muestra muy difícil porque se hizo propio en el momento de el COVID apenas terminaba bajo el nivel de contagio que dieron libertad de nuevo de salir se hizo la muestra y se preparó esta exposición fue difícil programarla porque hablé con los organizadores el curador que los conozco bastante bien y fue muy difícil organizar esto pero a la final se la hicieron a la su vez se la hicieron en Bulgaria simultáneamente fue una experiencia muy buena participando con muchísimos artistas importantes que 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 veramente es más me llegó el catálogo en estos lo tengo no lo veo no lo tengo cerca les habría mostrado el catálogo muy muy bueno a su vez y así bueno no sé qué más decir le cedo la palabra a otros de los artistas aquí invitados me gustaría conocerlos me gustaría ver y sentir qué dicen todos ustedes dejo la palabra a otros saludos a Julio César gracias por el invito gracias Pedro muy amable felicitaciones desde acá de la huella por ese premio tan merecido por esa espléndida obra ya tuve la oportunidad de degustarla y bueno el que trabaja bien se le premia también muy bien muy 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 bien gracias gracias de que sea de los míos de que sea de los amigos de la huella gracias gracias de que prosiga yo quiero saludar a varias de las personas que han estado acá al maestro Henry Buitrago al muy querido el maestro Eduardo Velasco a Jorge Ospina a Luis Gabriel a Asli una de mis estudiantes de pregrado Héctor está ahí uno de mis pupilos tal vez el más constante y el que tiene su taller acá también que es un hijo de la casa Margarita Prada Fernando Jiménez a todos todos los que están acá conectados listo Rosita bueno Julio César muchas gracias y me gustaría que cada uno de los invitados dijera unas últimas palabras y que Julio César también esto nos pueda contar cuál es la visión a futuro de taller la abuela listo yo le remato yo le remato al final de todo lo que presenten entonces como yo sé que muchos como en el caso acá está el maestro Henry como en el caso de Pedro tenemos casi siete horas de diferencia y para que él se nos quede toda la charla vamos a hacer una intervención bien cortica en esa última precesión para que todos también vamos casi por las dos horas hora y cuarto hora y veinte minutos entonces también estamos abusando mucho del tiempo de ustedes entonces yo quisiera que lo que fuéramos a decir fuera un corto y lo hiciéramos del sentir que tienen cada uno de ustedes y yo remato al final ¿te parece Elena? Sí, perfecto empezamos con Jovita muchas gracias bueno pues yo quiero decirles que en el caso nuestro somos a pesar de que se llama Centro de la Gráfica de Zacatecas somos un proyecto independiente que hemos sido este pues sumando gente que simpatiza con el proyecto trabajamos con patrocinios hacemos una labor muy fuerte primero de buscar quien quien colabore con estos proyectos porque todo está patrocinado por la iniciativa privada bueno nosotros de inicio hicimos una inversión fuerte cuando compramos tórculos y demás en fin entonces y bueno me hicieron recordar hace muchísimos años veinticinco yo creo que yo empecé a vender grabados y era casa por casa y decirles bueno miren esta es una obra de arte y lo que ustedes tienen es un cromo entonces la diferencia es mucha apoyan al talento local bla 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 entonces bueno hay que hacer una gran labor no ha sido simple y ha habido altas y bajas como todos los proyectos que tienen pues apoyo que no es institucional que no cuentan con un recurso propio pero lo más importante es lo que aquí se ha dicho que es mucho amor por el grabado por la gráfica y por obviamente nosotros en nuestros talleres han pasado más de diez mil alumnos en estos años entonces ha sido un trabajo muy intenso ha sido mucha perseverancia no dejar nunca de creer en que este proyecto vale la pena y bueno pues con todas altas y bajas sigamos haciendo que el grabado y que la gráfica estén presentes como dice Julio César en la gráfica vive gracias felicidades muchas gracias felicidades y el maestro Agustín que nos dice para terminar también el micrófono maestro maestro Agustín el micrófono me oye me oye me oye ahora sí ya 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 sí señor ya lo escuchamos desde desde mi desde mi estudio quiero enviarle una tremenda felicitación a Pedro en Italia porque este es de esos de esas personas que contagia un tremendo abrazo porque porque el esfuerzo el esfuerzo de cada uno de nosotros de ustedes hay muchas personas que no conozco es el que vale el esfuerzo el cariño la vamos a decir que la convergencia es lo que hace que que estas proyecciones se puedan repetir con muy buenos resultados les les quiero a todos transmitir lo siguiente yo no sé si este tipo de este tipo de actividad se va a a promover online o sea se va a me imagino que sí Julio César me imagino que lo hará pero mi 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 palabras finales serán para tratar de ver de qué manera eh pudiéramos todos los que estamos ahora presentes eh tener una comunicación ya no solamente visual sino interactuar nuestros mensajes de texto nuestras nuestros emails porque eso es lo que realmente podría ponernos en posiciones muy ventajosas y le voy a decir cómo eh Julio César no conoce que en Montreal existe una directora de origen hispano es argentina es la directora de ese lugar se lo había dicho a Daniel se lo se lo comuniqué a Daniel yo creo que debe haber un una mayor opción para nosotros de comunicarnos por email de hablarnos de estrategia porque porque de eso es que estamos necesitados sobre todo en este tiempo eh Daniel decía algo muy pero que muy válido para todos los que nos están escuchando y es que este este tiempo de aislamiento ha hecho eh desmembrar esa es la palabra que encontré desmembrar todas las estructuras que hasta hasta hace un un tiempo atrás habían sido vigentes en términos de comunicación desmembrarla porque la gente se está dando cuenta que que podríamos colapsar si no existe colapsar totalmente si no existe este tipo de comunicación eh por último darles un dato para todos eh un dato estadístico en las últimas diez bienales trascendentes del grabado del mundo les puedo mencionar que no han sido eh menos de cuatrocientos quinientos artistas latinoamericanos los que han ocupado los mejores espacios de premiación y de selección ¿qué les parece? lo que pasa es que estamos uno hablando para un lado el otro hablando para el otro y no nos acabamos de dar cuenta que si no nos unimos y no no quiero que me sigan esa palabra de unirse eh lo que quiero que entiendan es converger en proyecciones positivas eh si no nos unimos en ese sentido vamos a perder todo bueno muchas gracias con con todo mi corazón les saludo a muchos que no conozco que hoy por primera vez los veo estoy muy conmovido eh y agradecido que me hayan hecho esta invitación cualquier cosa que les pueda yo desde aquí eh transmitir pueden contar conmigo creo que hay muchas personas de habla hispana que hacen grabados en talleres norteamericanos y canadiense que no están incluidos en esta cita pero les gustaría muchísimas gracias gracias y Daniel y luego Julio César si bueno eh bien corto eh felicitar también a a Pedro por su por su premio por su ánimo eh de de seguir y y ser levantar su obra en otro país también en Europa un país digamos que me imagino que debe ser igual bien distinto a a la nación de donde él eh viene donde él eh de donde es así que felicitarlo mucho por ese por ese por ese por ese gran logro y bueno eh por otro lado nada más eh eh hacer ver digamos la la emoción digamos que tengo de también de de haber compartido con todos ustedes eh con Julio eh las sentidas palabras de Agustín también de Jovita felicitarla por por esa magna labor que ha hecho de de darle como esa legitimidad al grabado de que de que pueda transformarse no cierto en una obra en una obra que pueda eh de alguna manera eh ser parte de esas colecciones y y darle esa vitalidad me parece muy loable también lo que ha hecho Jovita y esperaría que pudiésemos de alguna manera congregarnos que sería otra palabra que sumo a la de Agustín no cierto eh congregarnos una próxima vez eh creo que ha sido una muy linda experiencia y y bueno muchas pilas mucha mucha vida a la huella larga vida que vamos a seguir ahí aportando eh desde lejos donde estemos para para que el grabado en general no cierto siga siendo un lenguaje tan vivo eh de tanta belleza con todos los procesos que tiene con toda la riqueza eh así que eso quisiera quisiera de corazón digamos darle la gracia a todos gracias muchas gracias Julio César el micrófono Julio César el micrófono antes de 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 terminar yo quisiera darle la palabra a una persona a la que yo estimo mucho primero fue mi alumno después se convirtió en mi amigo y hoy prácticamente en mi hermano el maestro Héctor Largo desde Málaga yo a él lo llamo con cariño que es como mi hijo bobo por lo mucho que lo estimo y lo lo prefiero mire hasta se puso todo uniformado conmigo hoy Héctor es el el maestro director del taller de gráfica La Carda y nada es un placer para mí también presentarlo a ustedes todos mis amigos el otro responsable del taller La Huella Héctor muy buenas noches para todos mi nombre Héctor Largo como lo dice el maestro Julio César discípulo del taller de de gráfica La Huella pues nos conocimos en la universidad fue mi tutor o mi maestro de grabado como en sexto o séptimo semestre y pues de ahí inició el amor por el grabado y por la gráfica se nos dio la oportunidad de crear un taller de grabado acá en Málaga que acerca relativamente cerca pero por las mismas vías de acceso pues es muy lejos entonces estamos hablando que la distancia que hay entre La Huella y La Carda son casi siete horas si no es más ¿qué es lo que hemos estado haciendo? pues es un trabajo mancomunado la idea es de participar en muchas exposiciones internacionales más que todo hemos estado últimamente en México en Rusia en Ecuador y pues ahorita estoy estamos participando o soy el líder de Colombia en el en la exposición de grabado del del Jaguar entonces estamos en esos proyectos lindos de llevando la gráfica colombiana porque o sea aunque trabajemos de pronto técnicas similares pues las culturas hacen que nuestras obras sean totalmente diferentes pero feliz y contento y más por hacer parte de este proyecto tan hermoso que es el del taller de de La Huella creo que para hablar uno de La Huella tiene que vivirlo y los sábados de grabado de seis a ocho nueve de la noche en el taller es una experiencia que no se olvida así uno vaya donde vaya agradecerle al maestro Julio César por vincularme a esta adicción porque eso ya se ha convertido en eso escuché otros maestros que decían que igualmente trabajaban la pintura a mí me pasa lo mismo me gusta la pintura me gusta el dibujo pero me apasiona el grabado entonces un gran saludo al maestro Julio César y al taller de gráfica La Huella felicitaciones por esos 15 años y de parte del taller de grabado La Carta de Málaga Colombia un abrazo de grabador para todos Héctor muchas gracias eso se contagia eso es contagioso me pone los pelitos de punta piel de gallina como lo queremos llamar darle ya para respetarles el público el espacio de ustedes darle las gracias de todo corazón a ustedes mis amigos a Jovita desde México a Daniel desde Chile está en Temuco eso el vecino de él es el Polo Sur entonces él está bien lejos ¿sí? y al otro extremo tenemos a Agustín que el vecino suyo es el Polo Norte o sea hicimos un cubrimiento espectacular mire tenemos a Pedro en Italia teníamos ahorita por ahí a 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 que estaba desde Bolivia tenía otros compañeros que también se desunieron pero por sus horarios y sus trabajos fue imposible darle gracias a Henry Buitrago a Oscar Salamanca a Margarita a Jorge y al maestro Eduardo que estuvieron todo el tiempo acá quiero agradecerle también muy especialmente a Elina a Elina que es una persona que que ha ayudado muchísimo a que el taller de huella la huella siempre esté ahí presente vigente y y nosotros somos en muy buena parte gracias a que el colombo americano nos ha nos ha apoyado mucho a Rosabel Martínez compañera de universidad colega gracias chévere volverla a encontrar por por estos lados y y en una gestión cultural pues para eso que nos hicieron a Diego Correa que está ahí detrás de Bambalina moviendo todos los todos los hilos para que esta comunicación fuera fluida pero sobre todo quiero darle algo a alguien en especial un un gran saludo y un agradecimiento eterno de esos como el que yo tengo por Rembrandt es al doctor Ramón Zárate que es el director del del centro colombo americano sí yo sé que él es una persona muy ocupada y lo vi que estuvo casi toda la toda nuestra conferencia doctor Ramón muchas gracias entidades como como la suya como la que representa con esos esas personas que le están apoyando lo que hacen es que nos motiven a seguir adelante ser siempre con las puertas abiertas para nosotros es genial quiero también decirles a ustedes muchachos y todos mis compañeros que que la huella sigue para adelante y mi objetivo final hasta que yo pueda hacerlo es difundiendo las técnicas gráficas tradicionales llevándolas hasta donde alcance hasta donde me permita el creador cierto y quiero darles una primicia a todos ustedes a partir del primero de diciembre y como proyecto alterno al taller la huella va a aparecer una revista gráfica que tiene su primer número a partir de este diciembre sí estamos en ese corre corre estamos con los editores estamos haciendo una revista digital donde tenemos unos artículos muy fuertes muy chéveres en torno al grabado destaco pues esas cosas bonitas que le pasan a la huella esas cosas bonitas que le pasan a ustedes mis amigos y con el apoyo del maestro Enrique Hernández del maestro César Padilla de de Elena también que está ahí en en la parte del comité editorial nos están apoyando y entregarle a Colombia eso y como nos gusta a nosotros sin ningún interés adicional que el difundir y ayudar con ese con esa masificación del público formando públicos es la única manera que yo Julio César tengo para entregarle a este país tan golpeado por la violencia un granito de paz la formación de públicos en torno a la cultural es lo que me queda no hay de otra muchachos los quiero mucho son para mí lo máximo es lo mejor que me queda en esta vida del recorrido es eso encontrarlos a ustedes ver ver la sonrisa de cada uno de ustedes le agudo a uno el ojo afortunadamente tengo gafas pero a veces soy lagrimona Fernando que ya está Fernando Jiménez que está allá sentado también viéndonos al maestro Agustín que muchas gracias que mi Dios les pague a Oscar que está ahí también ya ya está lagriñando también como yo bueno a todos Daniel Daniel tenemos una visita pendiente a Temuco yo no no descanso hasta no ir hasta allá a ese campo de manzanas que tanto hemos hablado a Pedro Pedro que bacano que estemos acá a todos en general muchas gracias muchas gracias y esperen el número el primer número de la revista de grabado que estamos sacando como continuación de esta formación de públicos Dios los bendiga muchas gracias y nada amigo de ustedes hasta que ustedes me lo permitan gracias gracias Julio muchas gracias por asistir los amigos de la huella gracias muy amables a todos por asistir pueden compartir esta esta charla que tuvimos hoy está en el Facebook de Colombo arroba colombo vnc la pueden compartir en sus páginas pueden verla todas las veces que quieran para que tengamos una audiencia bien amplia bueno muy amables a todos por participar de esta charla Julio César adiós muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo bye gracias chao Diego chao gracias a todos chao Julio maestro Agustín chao muchas gracias chao Daniel luego hablamos con mis amigos de la charla hoy por el interno con Jovita con Agustín y con bueno ahorita que nos desconectemos de al live nos quedamos acuérdate que no tengo teléfono si 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 ay cierto verdad no nos quedamos aquí un segundito nos prestamos 10 minutitos el zoom de desconectado hasta luego gracias chao hasta pronto chao 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 Pedro chao bye seguimos en vivo todavía